Docentes autoconvocados enfrentados con la policía. Esto pasó esta mañana en pleno centro, cuando los maestros pretendían instalar una carpa blanca. En minutos, el desarrollo completo en la presente edición de Darteve Noticias. Darteve Noticias Y ahora conocemos los principales títulos de la jornada. Las elecciones en Córdoba serán el 25 de junio. En los comicios se elegirá gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales. El 9 de mayo comienza la campaña electoral. Mientras tanto, Luis Juez será el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Imprudencia Vial fue filmado llevando a su hijo sosteniendo la puerta del baúl del auto. Esto pasó en Barrio Talleres Este. Según manifestó el autor del video, cuando empezó a filmarlo, el conductor imprudente hizo gestos de enojo. Así, dos ladrones de 26 y 40 años de edad intentaron robar una verdulería de Barrio Alto Alberdi. Fueron captados por las cámaras del 911 y quedaron detenidos. Corridas a la salida de un boliche en la zona del exmercado de Abasto. Vecinos advierten que son menores y algunos cometen robos pirañas en el sector. Médicos amenazados con arma de fuego sucedió en la madrugada del domingo en el hospital Eva Perón. Dos hombres que acompañaban a un herido de bala exhibieron las armas ante el personal en la sala de shock room. El sindicato de empleados públicos pide garantías de seguridad. Los docentes rechazaron la oferta salarial y van al paro por 48 horas. Triple femicidio en Buenos Aires mató a su expareja y a sus dos hijas. Sucedió en la localidad de Zárate. El agresor, antes de ser detenido, prendió fuego la casa. Un hombre se cayó al río en La Toma, Mina Clavero y fue rescatado por personal de bomberos. El lesionado de 60 años sufrió golpes en sus piernas y fue trasladado hasta el hospital de la zona. 15 muertos por el terremoto. El movimiento sísmico tuvo lugar en Ecuador y parte de Perú. En escala de Richter fue de 6,5 grados. Sigue el reclamo de los docentes en la provincia de Córdoba. Y esta mañana comenzó con algunos disturbios. Esto pasó en la esquina de Boulevard Ilía y Chacabuco, cuando un grupo de maestros pretendía instalar una carpa blanca para visibilizar los motivos del reclamo. La policía les ordenó retirarse del lugar, impidiendo el armado de la carpa. Los maestros están reclamando, entre otros asuntos, 200 mil pesos como sueldo inicial. Y tal como lo habíamos anticipado al principio de nuestro noticiero, la UEPC rechazó la oferta salarial y van al paro por 48 horas. Atención porque la medida de fuerza será de dos maneras distintas. Por un lado, hay un cronograma para sostener este plan de lucha por parte del gremio de los docentes. La primera jornada de paro será el próximo miércoles 22 de marzo y el jueves habrá una movilización por las calles céntricas. Están aguardando una propuesta superadora por parte de la provincia de Córdoba. Cambiamos de tema ahora y para este martes se espera la búsqueda de Anaí Bulnes. Será en el predio de Piedras Blancas. Antropólogos forenses trabajarán en conjunto con la Fiscalía. Anaí habría sido asesinada por, hasta el momento, el único detenido en la causa, Santiago Campos Matos. Todo habría ocurrido en la madrugada del 5 de diciembre del año pasado. Y para esta fecha hay un efeméride. Se cumplen tres años del inicio de la cuarentena estricta en toda la Argentina. Estas son algunas de las imágenes de cómo funcionaba Córdoba cuando el coronavirus comenzaba a propagarse en el mundo entero. Se terminó el verano, arranca el otoño en medio de una semana que pinta bastante inestable en la provincia de Córdoba. A tener a mano el paraguas porque así se viene el pronóstico extendido para las próximas horas. Es tiempo de decir adiós. No sin antes recordarles que pueden seguir informados las 24 horas del día en nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar Y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre ha sido un placer. Y nos vamos a seguir informando a partir de hoy lunes, el próximo miércoles y el viernes. Con la edición central para cerrar de la mejor manera la jornada con Dartevenoticias. Muchísimas gracias como siempre por estar del otro lado y que descansen. Dartevenoticias.